Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy vengo a hablarles de un tema que es muy bello, es un tema que es como preámbulo al tema del perdón y es el amor se enferma y debe entrar en tratamiento porque es necesario restaurarlo cuando sentimos que se está agotando, que se ha ido distanciando, que de alguna manera se ha mermado, incluso se puede llegar a decir ya no hay amor en la relación de pareja. Este es un tema bello porque el amor en pareja es el ingrediente fundamental para la vida matrimonial. El amor se va enfermando por la falta de perdón de las pequeñas y grandes ofensas que se dan en la relación de pareja. Es natural que entre los dos nos ofendamos. Es natural que se susciten momentos de contradicción, de diferencias. Hay momentos en los cuales esas diferencias a veces amplían tanto la distancia en la relación de pareja que se enfría el amor. Y cuando le estoy hablando de amor no estoy hablando del amor humano. Generalmente ese amor yo lo llamo querer. En esa tipología de amor humano, de la forma que generalmente todos nos amamos, hablamos de un amor material en el cual amamos al otro por lo que el otro está en mi vida, porque es lo material que está, por lo que compartimos incluso en el mundo material. Existe otro tipo de amor que es el amor sexual, en el cual yo me siento atraído por el otro. Y una vez se pierda esas sensaciones, ese amor o ese querer humano se puede disolver. Hay un amor emocional cuando sentimos emociones y sentimientos por el otro. Pero es un amor que incluso cuando tenemos momentos de satisfacción estamos felices. Pero cuando nos sentimos mal con el otro nos vamos desilusionando. Y es un amor que puede caducar fácilmente. Hay un amor mental que es cuando compartimos y nos encanta la forma de pensar del otro, sus opiniones e intercambiamos con el otro a partir de lo mental, desde lo que el otro piensa y lo que yo pienso, desde nuestras propias creencias. Ese es un querer mental. Pero el amor que les estoy hablando es el amor que viene de Dios. Una relación de pareja debe nutrirse del amor que viene de Dios. Para eso debemos dejar que Dios entre en cada corazón y en el corazón conyugal. Generalmente el amor se enferma, y estoy hablando de ese amor humano que se enferma, ese amor condicionado, porque se acumulan rencores y resentimientos, porque de alguna manera las situaciones no resueltas se van llenando y van llenando el corazón y van apartando al otro en nuestra vida. Dejamos nosotros de resolver muchas veces las situaciones y las postergamos, porque de alguna manera también se nos olvida cómo alimentar el amor. Desde el amor humano nosotros vamos creciendo y depurando en el camino para llegar al amor verdadero. El amor verdadero es el destino, pero debemos partir del amor humano, y para eso necesitamos ir alimentándose a ese amor humano. Y un primer alimento es acercarnos a Dios para ser nutridos de esa fuente del amor. Pero en el intercambio humano debemos nutrir el amor a través de palabras de afirmación, a través de tener tiempo y calidad con esa persona, a través de actos de servicio, a través de contacto físico, de caricias, de abrazos, a través de regalos, de decirle al otro, tú eres importante para mí. Todo eso son los lenguajes del amor. Se enferma de gravedad cuando dejamos de alimentar la relación. Y ese enfermo se va haciendo crónico cuando dejamos que el enojo, los resentimientos, la ira, la frialdad, incluso hasta el silencio, que es como a veces un castigo para el otro, la indiferencia, el menosprecio, la irresponsabilidad, e incluso el uso inadecuado o la gestión inadecuada del manejo de las finanzas y el dolor que cargamos y la falta de humildad vaya de alguna manera llenando nuestro corazón. Eso enferma la relación matrimonial. Muchas veces entramos en cuidados especiales, incluso a veces en cuidados intensivos, porque la relación se necesita literal restaurar de nuevo. Pero no tengamos miedo a la restauración, porque Dios todo lo hace nuevo. Incluso esa es una gran tarea, un gran propósito de Dios en nuestra vida, hacernos de nuevo. Porque a lo largo de nuestra vida nos hemos de alguna manera, llamémoslo distorsionado, de eso que originalmente éramos. Se va perdiendo el ser en el hacer cotidiano. Y Dios nos invita nuevamente a que nos dejemos hacer de nuevo, que entremos nuevamente en el torno del alfarero para que él nos haga vasijas nuevas. Muchas veces esa vasija se ha deteriorado, se ha agrietado, se ha llenado de heridas y él llega a sanarla y restaurarla. Nos mete nuevamente en sus manos, nos pone ahí para que él como alfarero vaya moldeando esa vasija. ¿Qué se necesita? Se necesita humildad para reconocer que nos equivocamos, que de alguna manera hemos actuado de manera defensiva, que hemos agredido al otro, que lo hemos tratado y menospreciado con malas palabras, que hemos generado distancia e indiferencia. El perdón se hace necesario que ingrese en nuestra relación porque es la medicina para una relación de pareja que ha entrado en proceso de crisis y restauración. El perdón es una decisión como el amor, es una decisión que puede renovar a diario y que se hace necesario que la renueves a diario porque si tú perdonas cada una de las ofensas en el momento que sucede, no las acumulas, tu corazón siempre está limpio para que el perdón siempre germine. El perdón hace que se restablezca el vínculo y que se fortalezca. No le tengamos miedo a las diferencias, no le tengamos miedo cuando incluso nos distanciemos. Es posible que el Señor lo haga todo nuevo porque hay personas que piensan que si el otro se ha ido, ya no va a volver, que ya de alguna manera lo que yo tengo que hacer es cerrar ese capítulo, disolverlo todo a través de un divorcio, una nulidad matrimonial. No, Dios puede restaurar tu matrimonio. Créele a Dios, no le creas al mundo, créele a Dios y su palabra porque el amor es tu destino. El amor es el destino de cada ser humano y superar una crisis es darle cabida al amor verdadero a nuestro ser. Dios protege y blinda al amor. El perdón, recuerden, es una decisión, no es un sentimiento. Cuando tú perdonas, no sientes más dolor, no sientes enojo, no sientes rabia, no sientes desilusión. La ofensa pierde su fuerza y le das lugar a la paz verdadera, no una paz transitoria que es el resultado de no estar en medio del conflicto, que es la que generalmente argumenta quien se ha ido de casa. Es la paz verdadera que viene y es fruto del amor de Dios. El perdón es el pegamento que une lo que a veces creemos que ya no tiene manera de unirse. El perdón es el pegamento que une un hombre y una mujer que de alguna manera han entrado en conflicto y que tiene la necesidad de recuperarse en el amor. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Nos cuesta perdonar muchas veces porque sentimos que si perdonamos no estamos generando un castigo aquel que nos ofendió, aquel cónyuge que se equivocó y sentimos la necesidad interior de castigarlo y entonces no lo perdonamos porque pensamos que el perdón es otorgarle a él de alguna manera tapar su falta y condonar todo lo que creemos que debe pagar. Y pensamos que el perdón debe otorgarse porque el otro lo merece y no es así. El perdón es un regalo que tú te das para que ya no estés atrapado en el dolor emocional. El perdón es la oportunidad que tú tienes de vivir en paz y en armonía contigo mismo y con los demás. El perdón es la oportunidad que tú tienes de construir realmente una relación de pareja porque le das valor a la pareja y a la relación. El perdón es la oportunidad que tú tienes de decirle sí a Dios y sí al sacramento y sí a la bendición matrimonial. Recobrar el amor nos lleva a la restauración de nosotros mismos. No hay restauración de pareja si no pasas por la restauración personal y la restauración personal tiene un gran piso en que tú restaures el amor hacia Dios y dejes que Dios te inunde de su amor para que tú te puedas amar a ti mismo. A ti mismo. Realmente una de las grandes dificultades humanas es lo que nos cuesta amarnos a nosotros. Si nosotros no nos amamos no podemos amar a nuestro cónyuge y tenemos que partir de restaurarnos y recobrar ese amor en nosotros para poder amar a nuestro cónyuge. Es necesario también acabar con el círculo de agresiones ese circuito de agresiones donde yo te agredo y tú me agredes donde dejamos el amor a un lado y totalmente la comunicación es agresiva donde si tú me hablas agresivo yo te contesto agresivo y ese círculo vicioso destructivo va acabando con la relación. Debemos dejar el espacio a aquel amor si yo te doy amor tú vas a necesitar dame amor y necesitamos construir un círculo armonioso y constructivo donde el amor incondicional esté entre los dos. Es importante comprender que el amor en pareja no se ofrece a cambio de nada se ofrece porque yo decido amar al otro que el perdón no debe estar a cambio de nada no es que si tú cambias yo te perdono si tú me pides perdón yo te perdono no yo perdono porque yo quiero ser libre del dolor emocional yo perdono porque yo necesito sanar mis heridas porque yo quiero ser un mejor ser humano y quiero brindarle a las demás personas la oportunidad de que disfruten de ese mejor ser humano que soy yo el perdón se demuestra cuando yo puedo decirle al otro y acoger al otro en mi corazón y darle un espacio al otro en mi corazón el perdón lo otorgamos no para vivir atrapados en el dolor emocional el perdón y no ser víctimas de los errores de nuestro cónyuge sino perdonamos para dejar de estar atrapados en nuestro propio dolor emocional de ser verdugos de la vergüenza del enojo incluso con nosotros mismos porque nos hemos equivocado porque estamos llenos de resentimiento y amargura todo eso lo debemos de alguna manera vivir para estar libres y para poder vivir y tener un acto de voluntad que es el perdón el perdón es un acto de la voluntad es algo que yo digo en este momento decido perdonarte yo hoy vengo a dejarte una tarea para finalizar haz una lista de todos aquellos aspectos en tu vida aquellas situaciones en tu vida aquellas vivencias que tú tuviste con tu pareja y que tú dices necesito perdonar haz una lista de todas las reacciones que tú has tenido en contra de tu pareja a partir de esas situaciones y busca un consejero espiritual en el lugar donde tú estás y dile necesito reconciliarme necesito aprender a perdonar y quiero recibir el perdón de Dios en primera instancia para poder llenarme de su amor y poder perdonar a mi cónyuge perdonarme a mí misma no olvides esa tarea es fundamental en tu proceso de restauración personal y recuerda Dios quiere restaurar tu matrimonio acaba con los problemas no con el matrimonio búscame a través de las redes sociales Olga de Rosso Psicología del Perdón Lazo de Tres Hilos consultame a través del 320-809-6561 y podrás hacer parte de los grupos que alimentamos a través de WhatsApp donde hay grupos para crisis matrimoniales para restauración matrimonial y a aquellas personas que quieren interceder por otros matrimonios y que quieren prestar ese servicio a su comunidad como intercesores matrimoniales ese servicio para Dios y búscame a través de la página web www.lazodetreshilos.com recuerda acaba con los problemas no con el matrimonio los quiero un gran abrazo no con el matrimonio no con la de la misma no con el matrimonio no con el matrimonio no con la